A Juan Rivera ya le llegaron hasta el copete. A Brenda Rivera le están señalando de ser la causante, de que Juan no puede hacer las fases con algunos miembros de su familia. Todo se desató el pasado 5 de enero cuando a través de un video Chiquis Rivera se fue en contra de su tío Juan y su tía Rosy Rivera al mencionar que ellos le están pidiendo a sus hermanos una enorme cantidad de dinero por haber dejado sus respectivos puestos en las empresas de Jenny Rivera. Por si esto no fuera suficiente, Chiquis también dijo que su tío Juan estaba pidiendo cerca de 300 mil dólares, ya que según él era un dinero que se le debía por el trabajo que realizó en Jenny Rivera Enterprises. En los últimos días el menor de los hermanos Rivera vaya que ha sido señalado. Sin embargo, todas estas declaraciones ya alcanzaron a su esposa Brenda. Muchos seguidores la están llamando la diablo por su supuesta participación en esta contienda familiar. Al parecer una seguidora le dijo a Juan que un supuesto psíquico había hablado acerca de su esposa Brenda. En ese comentario la seguidora le dijo a Juan, Juan ella es el mismo diablo, ella es mal para ti, ella es la que no deja que tú hagas las fases con tu familia. Juan no se quedó de brazos cruzados y le respondió lo siguiente a esta seguidora. Ja, 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 chulada. Yo no veo esas cosas porque son igual de p***as que el ch***abras. Sin embargo, y a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos días, muchas personas le siguen mostrando su apoyo a Juan y por supuesto a su esposa Brenda. Otra seguidora le dijo a Juan que era impresionante como muchísimas personas lo señalan, a pesar de que ni siquiera lo conocen. Pero que al final de cuentas lo importante era que su esposa Brenda siempre estaría ahí para él. Acerca de cómo se siente sobre todos estos señalamientos y declaraciones, Juan le respondió a esta persona. La neta, ja, 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 no hay b***a, yo aquí tranquis. El nombre de Brenda Rivera, esposa de Juan, también tomó muchísima relevancia cuando a través de su cuenta de Twitter, Jenica López, la hija menor de Jenny Rivera, insistió en que supuestamente había sido fuertemente advertida por esta pareja. La joven de 24 años de edad a través de su cuenta oficial, reveló palabra por palabra lo que supuestamente Brenda le dijo a ella. En este tuit, Jenica López escribió, ella dijo, deberías de tener c***o, quiero ir a buscarte y c***o para mostrarte un poco de respeto, niña m***a decida. A través de una rueda de prensa que Juan Rivera quiso ofrecer para diferentes medios de comunicación, con sus propias palabras negó rotundamente lo dicho por Jenica. Aún así, le dijo a sus sobrinos que de ser cierto interpusieran una restricción en contra de él y de su mujer, que fueran con las autoridades porque eso era algo bastante serio. Esto fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.